Seguimos en esta ruta a la memoria por Siloé, bueno en carrito, normalmente la hacemos a pie, hoy es en carrito y vamos hacia la estrella. Esta es la otra casa, miren. Vamos por la escuela, los soldados a la izquierda por favor. Otro primerazo. Vamos rumbo de la escuela de los soldados a los billares de Doña Marta y al campamento del grupo guerriller M-19, que en pocos días se convertirá en la parroquia Los Esposos de Belén. Toda esta parte era el campamento del grupo guerrillero M-19 en la década del 80. Sí, para evitar precisamente que los carros estén a toda velocidad. Este es el campamento del M, que hoy ya se va a convertir en una iglesia católica. Eso está. Sí. Esto tanto no es? Del 80 y pico. Ya ahorita van a comenzar a mirar las calles de para abajo y podemos caminar para que las vean de abajo para arriba. Sí. No, René, buen día. Llegando a la estrella de Siloe, hoy viernes 4 de febrero de 2022. Con cineastas italianos. Siloe, te ven y tú, Siloe, te ven y tú. Es como el símbolo. Sí, el símbolo del pesebre natural. Y ahí ya ustedes pueden ver. Sí, pero está de encampado. Sí, lo vete de YouTube, sí lo vete de YouTube. Sí, la última vuelta, la última vuelta que has dicho tú. La NASA. Está la tinta. Aquí estuvo Tony y August Antes del robaje Obviamente no era esta estrella Era otra Que estaba aquí Esta es la cara de Luisito Comunica Que está aquí en el tanque ¿Se viste ahí con el vino? Sí, claro Aquí subió Yo lo sigo Sí Sí, sí, sí Me parece muy chévere Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí